bienvenidos a la guitarra del tango roberto grela capítulo 1 vamos a hablar sobre su interpretación en a la guardia nueva junto con aníbal troilo en ese tan famoso y amado cuarteto vamos a ver analizar un poquito qué es lo que fue trabajando grela en esas partes lo primero vamos a empezar es la tonalidad está en la él va a ser la dominante cuando empiezan recto después el dominante del cuarto cuarto es una típica forma de acorde mayor después tenemos un re menor 6 pero en cambio de hacerlo así va a utilizarlo con el al aire y hace la apoyatura del la entonces ya tenemos el sol 7 y ahora vamos a contratiempo bien acompañando fíjense que es do sol era muy interesante porque el objetivo es llegar a mi 7 y lo que hace es bordearlo desde arriba mi bemol entonces me quedan do una vez que pasamos esa parte marcato con acento en uno y en tres ahora viene otra vez doble apoyatura y muy suave se escuchan los acordes sería mi disminuido de fa si menor 7 me me bien me bien luego tenemos un momento de decadencia que va a ir de un la hasta un la 7 y va a dividir la me 7 la con tercera al bajo cromatismo para llegar a un la 7 con tres voces quinta tercera Y séptima Y todo en corcheas ¿No? ¿Se ve? Después La 7 completo Re mayor Apoyatura Menor 7 ¿No? Importante ese toque Y ahora Pasaje parido de Do mayor Al Mi 7 Para llegar al La menor O sea un típico cadencial del tango Una fórmula armónica típica Entonces en cambio de quedarse en esto Ir a esto Y después resolver Va a ser Octava Arriba el acorde Disminuido Un semitono abajo del Do Un tono Disminuido Y llega Al Mi Entonces me queda Perfecto Y después hace la línea guía Y cierre Y ahí tenemos otro hermoso cadencial ¿No? En bordoneo Que va desde la quinta del acorde Hasta la tercera Cromáticamente Ahí concluimos la sección A A partir de la sección B Luego del cadencial Para los acordes Planchados Bien O pesante Disminuido O sostenido Fa7 Son los originales del acorde Y en la composición Mi 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 La menor Cadencial Con un Fa Bien característico de la novena Once a la sostenida Y al Mi Bemol 6 5 Mi primero Entonces Luego de ese pasaje Nos quedó Y después seguimos marcando Con una intención Del primer y tercer tiempo Acentuado Y no estacato Sino tenido Legato Y ahora viene otro acorde Característico Que es este dibujo Que tenemos acá Que es un Mi7 Con la tercera al bajo En este tipo de dibujo Donde queda El tritón El grave La del aire Ahora vamos a hacer esto Apoyatura Para ir al quinto Del cuarto Y marcato Lo mismo Marcato primero La al aire Otro sello característico Cromatismo Para llegar al bemol 6 Y reforzando La quinta Al bajo Esperamos al bandoneón Y ahora Pedal en el Mi Y hago una Melodía arriba Bemol 9 Octava Inversión O sea el objetivo Y armonizo Pedal Ahora canta la melodía Grela Bien Vuelve a la parte A del tema La 7 Pero en cambio Lo hace con séptima Al bajo Y no separa El bajo De la tríada Sino que inserta En el medio La tercera Para lograr El tritón Y lo resuelve Obviamente Un re mayor Con bajo Tercero Después viene otra vez El re menor 6 Pero en cambio Hacerlo acá Va acá Y lo apoya Sol El mismo pasaje de antes Arriba Do Sol Con tercera Y borde al Mi Bien O sea Otra vez los acordes Destacando Vuelve a hacer el cadencial De la a la 7 ¿Correcto? Re mayor Apoyatura a re menor 7 Sol Otra vez el pasaje de do A mi 7 Octava arriba Disminuido De si Disminuido de la Y mi Marcato Y otra vez Nota guía Mucho vibrato Y cierre La parte B Empieza con una hermosa octava Bandoñanística Toma la melodía Mordente Cromatismo Cromatismo Mordente Cromatismo Mordente Y cromatismo El mismo de antes Para cerrar la frase ¿No? Llega La Hasta el Mi Después va a hacer la melodía Arriba Una octava Blue note Que es el re sostenido La cuarta sostenida De la tonalidad de la menor Bien Va descendiendo cromáticamente Fraseo Mordente Y cromatismo Entonces me quedo Apoyatura Hacia el Quinto de cuarto Marca La pedala al bajo Otra vez el cromatismo Alfa 7 Mi Atención La menor La menor 7 Para crear una línea guía En la voz superior Re sostenido disminuido Fa 7 Mi Y pasa al A O sea que el final quedó Y otra vez lo del principio Ahora si repite tal cual Re sostenido disminuido 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 Arriba los acordes Bordea Marcato Destaca El pasaje El mismo Re de antes Apoyatura Menor 7 Pasaje de do a mi 7 Octava Disminuido de si Disminuido de la Mi 7 marca Y se viene el final Y atención Acá es Un legato Estacato O sea Tiene que ser tenido Y vamos como Ralentando Y el pasaje Que va a hacer Va a ser La Mi 7 con bajo en si La con bajo En do sostenido Disminuido de paso De do Para llegar al mi Con bajo en si Disminuido Apoyatura El cuarto sostenido Disminuido Si bemol Para llegar al mi Con si Y el trito Y cierre Forte Piano O sea Que me quedo ¡Gracias! ¡Gracias!